El transporte personal lo más importante que prime es la seguridad. En TPP operamos con clientes del sector corporativo mínimo. Atendemos en rutas de todo tipo, rutas planas, rutas de altura, rutas de desarrollo. Lo usual normalmente es pasar de un entreprovincial a pasar de un servicio de herramienta minero. Nosotros comenzamos al revés. Vamos a ver qué necesita la operación minera y de ahí desarrollamos el producto específico. Cuando yo me presento con mis clientes, me presento como un equipo. Voy con Volvo de la mano al cliente y le demostramos que el producto que estamos ofreciendo se adecua a su situación, a sus circunstancias y está desarrollado para ellos. Y cualquier adicional o configuración que tengamos que hacer, un desarrollo mejor, una mejor estructura a lo que ellos necesitan, lo podemos trabajar en equipo. Y eso da más confianza. TPP hace tres años se inicia a trabajar con Volvo. Sobre todo en una operación que tenemos de 60 a 40% pista con trocha. Lo cual requerimos una unidad que sea más flexible para trabajar en ambos tipos de terreno. La configuración de esta unidad nos permite poder trabajar y desarrollar una hoja de ruta continua y segura en todo el viaje. El hecho de que Volvo tenga, por ejemplo, la doble reducción, nos permite que puedas generar la potencia necesaria para poder salir adelante sin que se quede colgado el bus. Obstaculizando, imagínate un convoy de cuatro, seis, ocho buses en unas rutas angostas y de desarrollo. El beneficio de esta unidad, la B270F, es que siendo motor delantero, trabaja con muelles. Y en una ruta de desarrollo con badenes, rutas bastante complicadas, puede aguantar el viaje. Por eso la economía nos ha dado una grata sorpresa. Tanto sí que ahora estamos adquiriendo más unidades. B370F, se los esfuerzos con problemas. buildup is always sobrados. Y en sus? ように ser supposedvio. No, se los funciones se nos ofrecen tan, y y